La Tienda Sur 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 charlesín 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 al sur charlesín al sur Charlesín blaze charlesín blaze charlesín blaze Por el cementerio ¡Gracias! Derecha, The Warrior, Full Warrior, al sur, va al sur, va al sur, están todos los árboles, entre los árboles, entre los árboles, sur de izquierda, adena, adena, adena. Los árboles, los árboles, el ciclo, la gente al sur, hagan tiempo. ¿Qué pasa aquí, pinga? ¿Qué pasa aquí, pinga? ¿Qué pasa aquí, pinga? ¿Qué pasa aquí, pinga? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, pinga? Si, pinga, pinga Si, iban a armar la trap de Carlin, si no, para correr a otro lado Si, si, para Carlin, venganse para Carlin, inter ¿Y tú, Aksu, sabes cómo llegar por aquí o no? No, weón No, pues ya hay que ver ¿Tienes igual? Eh, sí, weón No, pues ya hay que ver No, pues ya hay que ver Yo, además, que ya hay que ver No, pues ya hay que ver No, pues ya hay que ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!